Quiero en particular expresar lo grato que es para nosotros recibir en este día al señor subsecretario de Relaciones Exteriores, doctor Pedro Vaz, y también nos acompaña el demacador de Naciones Unidas, José Luis Cancela. Bueno, y agradezco a todos los colegas, los consules generales de Argentina, Chile, Perú y al Junto de México, a Santa República, a la Comisión 25 de Agosto, a Casa Uruguay, al Comité de Base de Ibercereni, a la Organización Matiando, al Consejo Consultivo de Elizabeth Dober, de Orange, de Manhattan. En definitiva, a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí en este momento. Ahora escucharemos las estrofas de los signos. Gracias. Oriental es la patria o la tumba, libertado con gloria morir. Oriental es la patria o la tumba, libertado con gloria morir. Es el voto que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir. Es el voto que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir. Que sabremos cumplir. Que sabremos cumplir. Que heroico sabremos cumplir. Que sabremos cumplir. Simplemente enviar un saludo a la colectiva uruguaya en una fecha que, si es importante para todos nosotros, en cualquier circunstancia, adquiere una dimensión muy diferente cuando se conmemora en el exterior. La oportunidad de compartir unos momentos de recuperar o reafirmar, mejor dicho, esa condición de comunidad, sea donde sea que estemos, es un aspecto clave del Uruguay como grupo de los uruguayos, como grupo de las misiones en el exterior y nuestras representaciones en el exterior. Por lo tanto, las felicitaciones en general y en particular a quienes nos reunimos aquí. Yo me uno a las palabras del señor subsecretario y como embajador ante Naciones Unidas, aprovecho este día para, además de felicitar a los compatriotas, reafirmar el compromiso del Uruguay con la causa de la paz y del derecho internacional, que es la gran contribución de nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Gracias.